El IBEX 35 ha comenzado con buen pie la semana. El selectivo ha subido algo más de un 1% y se ha situado por encima de los 8.800 puntos. El IBEX se ha visto impulsado por el triunfo de Bolsonaro en Brasil ya que ha beneficiado a valores como Banco Santander y Telefónica que han subido un 2,5% debido a su alta presencia en el país. A pesar de que el candidato ha suscitado recelos por alguno de sus comentarios, el mercado ha visto con buenos ojos alguna de sus propuestas económicas para las pensiones o para las empresas. Aunque ha sido Grifols el valor más alcista de la sesión, la farmacéutica ha subido casi un 9% debido a los buenos resultados de su estudio contra el Alzheimer. Por otro lado, Banco ha sido el farolillo rojo de la sesión. La entidad ha caído casi un 3% después de publicar sus resultados, en los que ha informado que ha ganado hasta septiembre 744 millones de euros. El resto de bolsas europeas han cerrado en positivo y Wall Street rebota intentando borrar las pérdidas que ha acumulado este mes de octubre. Mientras, el petróleo cae y el euro cae por debajo de los 1,14 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.